Esta es la información más importante generada este miércoles, comenzamos. Se realizará un nuevo proyecto para el Hospital del Cerro de la Galaxia, una vez que el recurso que estaba destinado para dicha obra no se utilizó en tiempo y forma, indicó el delegado de la Zona Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, Antonio Benítez Lucho. El sector empresarial de Jalapa espera que la siguiente administración sí pueda aterrizar el proyecto del Hospital del Cerro de la Galaxia, expresó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Carlos Abreu Dominguez. Tras siete horas de discusiones, el Pleno del Senado aprobó en lo general la miscelánea fiscal 2014, con 73 votos a favor del PRI, PBM y el voto dividido del PRD, y 50 en contra del PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PRD. El presidente de la Coparmex en Veracruz, Jorge Kofau Kayser, confirmó que el sector empresarial no está satisfecho con la reforma hacendaria, aprobada en el Senado de la República, pues generará más informalidad, más desempleo y recesión económica. El tradicional barrio Jalití, ubicado en esta capital, se convirtió en escenario para el rodaje del cortometraje que llevará por nombre Prax, y que dirige el productor mexicano, Juan Osorio. Es realizado a petición del DIF estatal, por lo que aborda temas como la integración y la no discriminación a personas con síndrome de Down. El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Flavino Ríos Alvarado, destacó que luego del análisis al perfil del abogado Amadeo Flores Villalba, se concluyó que cuenta con el perfil adecuado para desempeñarse como magistrado. La tonelada de caña de azúcar estándar para la zafra 2013-2014 será de 6.697 pesos, informó la Secretaría de Economía. Esta y más información podrá consultarle en el portal de noticias más completo del Estado de Veracruz, elgolfo.info Gracias por ver el video.